Salmo 92-91, Cantico del Justo, Salmo Cantico para el Día de Sábado. Es bueno dar gracias a Yahvé, cantar en tu honor altísimo, publicar tu amor por la mañana y tu fidelidad por las noches, con el arpa de diez cuerdas y la lira, acompañadas del rasgueo de la cítara. Pues con tus hechos, Yahvé, me alegras. Ante las obras de tus manos grito. ¡Qué grandes son tus obras, Yahvé, y qué hondos tus pensamientos! El hombre estúpido no entiende, el insensato no lo comprende. Aunque broten como hierba los malvados o florezcan todos los malhechores, acabarán destruidos para siempre. Pero tú eres eternamente excelso. Mira cómo perecen tus enemigos, se dispersan todos los malhechores. Pero me dotas de la fuerza del búfalo, aceite nuevo derrama sobre mí. Veré la derrota del que me acecha, escucharé la caída de los malvados. El justo florece como la palma, crece como un cedro de libano. Plantados en la casa de Yahvé, florecen en los atríos de nuestro Dios. Todavía en la vejez producen frutos, siguen llenos de frescura. Y los Anía, para anunciar lo recto que es Yahvé, roca mía, en quien no hay falsedad.